¿Qué es el Colón? Definitivamente es un hito histórico para Panamá, no solamente para Colón también, donde estamos dando el inicio de este proyecto que lo vamos a llevar a todo Panamá para que los transportistas selectivos puedan tener una opción de transporte más amigable al ambiente, ser emisiones. Haciendo Colón Puerto Libre y teniendo el mejor puerto de crucero que tenemos en el país, está de más que nosotros como transportistas no hemos incorporado precisamente a esa renovación. Tener este reto nosotros aquí en Colón como colonenses creemos que es un avance primordial para la provincia, pero también para la empresa, ser pionera en este tipo de energía, ¿verdad? Pero nosotros el reto que teníamos era poder la parte comercial, instalar esto en un tiempo récord y que pudiese hoy darse ya los frutos, verse los frutos, ¿verdad?, de este trabajo. La expectativa que se espera de esto es grande. Primeramente, viendo la parte económica, que es lo importante, pero también la parte ambiental, que creo que es donde apuntamos nosotros para poder mejorar el ambiente aquí en Colón.